El clínico de tratamiento con plasma hiperinmune para tratar el coronavirus arroja buenos resultados. Este plasma se obtiene de personas que ya han pasado la enfermedad y han generado anticuerpos y todo apunta a que podría reducir las hospitalizaciones y las muertes por coronavirus. La primera fase del ensayo con PLAS19 se ha realizado con éxito. Todos los participantes han recibido el tratamiento habitual para enfermos de COVID, pero a la mitad se les ha suministrado de forma aleatoria el plasma hiperinmune. Se han aleatorizado en total 81 pacientes y de los 43 pacientes que han recibido solo el estándar de tratamiento, 6 han empeorado respiratoriamente, han necesitado UCI o han fallecido y ninguno de los 38 pacientes que recibieron plasma hiperinmune. Es decir que la tasa de supervivencia en los pacientes tratados con plasma ha sido del 100%, unos resultados esperanzadores. Los resultados lo que hacen es apoyar la necesidad de continuar con el ensayo a la vez que sugieren que puede ser eficaz en disminuir la progresión de los pacientes a necesidad de ventilación, UCI o muerte. Eso sí, el ensayo sugiere que su uso puede ser más eficaz cuando se administra en una fase temprana de la enfermedad y no en estadios graves. Apoyan nuestra hipótesis de que el plasma es útil en estadios precoces de la enfermedad, no en los pacientes ya en momentos evolucionados en la UCI. Dirigir esta terapia a enfermos menos graves, dicen, ayudaría a reducir empeoramiento y también el posible colapso de los sistemas sanitarios. En este primer ensayo han participado más de 20 hospitales y centros de transfusión de toda España. En la segunda fase, que comenzará de forma inmediata, esperan que se amplíe a más de 30 centros hospitalarios. ¡Gracias!